¡Oh! ¡Mierda! ¡Estamos en un campo de asteroides! ¡Busca cámaras! ¡Se ha hecho con tu sistema informático! ¡Desde aquí no podrás hacerle daño! ¡Tengo que ir yo mismo! ¡Enchúfame! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Déjame pasar... A ver... ¡Ajá! ¡Conozco a alguien perfecto! ¡No! ¡Ahora que ese sinsentido ha acabado, traeme el fragmento de la llave! ¿Se lo va a poner a Claptra? ¡Almas para cada ocasión! Porque eso puede terminar muy mal. Lo que quieras y donde quieras. Vendámelo y encontraré al comprador. Tienes dos opciones. Comparar una mejora o no hacerlo. Pero deberías hacerlo. ¡Vale! Volví. ¡Vas a necesitar más espacio! ¡No te hagas de robar! ¡Buena elección, colega! ¡Esta es una de las mejoras más buenas del mercado! ¡La flora la mancha ya! ¡Vas a cámaras! Gracias. Nuestro encarcelamiento no ha sido en vano. Puede que tengamos un plan para abrir la cámara sin volver a darles a los calypso lo que quieren. Ahora que sabemos que buscan el poder del monstruo de la cámara, podemos hacerles daño. Tannis está investigando cómo podrías destruir al monstruo antes de que Tairín... Ha salvado la nave. Gracias, colega. ¡Eh! ¡Oye, esto! ¿Qué sigo yo? A ver, no tienes que agradecerme, pero... Sí, fue cosa mía. Voy a quedarme por aquí. ¿Esta nave lo pesa? Parece que ahora Sanctuary puede hablar. Bueno, ¿por qué no? ¿Podré soportarlo? He hablado con Clay. Tiene una pista sobre el próximo fragmento. Ve a verlo. ¡Oye! ¡Voy! Vale. Gracias. Vale. Vamos a ir a esto. Vale. Eh, como pide a alguien usando los purificadores de aire como abrimos ellas, nos lanzaré al espacio. ¡Va, en serio! ¡Esta es la altura de la arena! ¡Diga! 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 ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Arquímedes! ¿Estás ahí? ¡Qué potente! Ha sonado tu voz, ¿no? Me he puesto nervioso. ¡Cley, por favor! ¡Eh, genio! ¡Qué bien que estés aquí! Necesito que me eches una mano. Verás, antes dirigía una banda de contrabandistas llamada Los Granujas. Los llamé para que encontraran el fragmento de la llave. Pues bien, lo han encontrado. Se infiltraron en los hijos y se metieron tanto en su papel que ahora no puedo contactar con ellos. Por eso necesito que los localices. Ven, toma esto. La llamamos La Granujavista. Adivina lo que hace. ¿Hace que las cabezas estallen? Que sea eso, que sea eso. Es mi cumple. La Granujavista hace de todo, monada. Deja mensajes secretos, esconde tesoros, marca lugares, coloca trampas. Todos mis contrabandistas granujas la usan. Y ahora, tú tienes una. A lo que iba. Los Granujas luchaban contra los hijos mientras... Las buscaban el fragmento. Con La Granujavista podrás averiguar su paradero. Te he escondido algo de botín cerca. Venga, prueba La Granujavista. Solo tienes que usar la mira para buscar. Oh. Ok. Mola. Sake a cámaras, te pedimos consejo. Verás, somos víctimas de nuestro propio éxito. ¿Recuerdas el vídeo en el que Troy aniquilaba a tu amiguita sirena? Pues bien, ¿cómo lo superamos? No sé, ¿nos cargamos a un par de huérfanos o a un par de cachorritos? ¿O metemos a un puñado de cachorritos en un orfanato y los reducimos a cenizas? Menudo dilema ¿Qué hacemos para no perder ofrendas? ¡Ay va, ay! ¿Y si solo preguntamos a nuestros seguidores? ¡Una encuesta de muerte! ¡Me encanta! ¡Daos prisa su... ¡Suscríbete al canal! Protegen el barrizán Barakal Canto Pero mi banda ha creado una entrada secreta Usa la granuja vista para encontrarla Sigue disparando a esas marcas Vale, próxima parada El barrizán Barakal Canto También te digo ¿Podrías haberle puesto una mira más? Pequeñita ¿Sabes lo que te quiero decir? ... Espera ¿Vale? ¿No? 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 Te doy la bienvenida al barrizango. Joder, me ha entrado algo en el ojo. En su día, un Jacobs, cuyo nombre no recuerdo, llenó el pantano de plataformas petrolíferas. Pero ahora es solo un cementerio alquitranoso. En fin, la base de los granujas debería estar ahí delante. Tenemos que contactar con el líder de mi equipo, Arquímedes. Él se ocupará de todo. Realizábamos operaciones de contrabando contra las corporaciones. Hace un tiempo intentamos robar unas armas al mismísimo Montgomery Jacobs. Él consiguió librarse, pero a mí me trincaron. En vez de ejecutarme, el padre de Wendry me ofreció un burro. Desde entonces he estado trabajando para Jacobs. Montgomery me enseñó que todo el mundo tiene un precio y que, para sobrevivir a las movidas de esta galaxia, primero debes conocer el tuyo. Hay que reconocerlo. Los Galipsos se lo han montado bien. Tienen todo un ejército de seguidores sin pagarles ni un duro. Seguro que las corporaciones se están tirando de los pelos por no haber hecho eso, en vez de tratar a los infelices y parásitos de la galaxia como si fuesen de usar y tirar. Dicho queda. Cojones. Cojones, tío. Cojones, tío. ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Por fin! ¡Qué divertido! ¡Ayúdame! 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 ¡Lucho por el otro rayo! ¡Vacío! Vale, nos acercamos. Entra ahí y busca a Arquímedes. Joder, no veo tres en un burro. A ver si puedes encender la luz. ¡Arquímedes! ¡¿Dónde cojones te metes, tío?! No me gusta cómo pinta esto, pero mira a ver si puedes sacar algo en claro. ¿Han muerto todos? Me recuerdo mi primer recital de piano. ¡Mierda! ¡Es casi! La mejor contrabandista de los granujas. O al menos lo era. Olvidé su nombre, pero eso ya es lo de menos. Lo suyo no tiene arreglo. Ese pavo y yo éramos el orgullo de los páramos. Ahora no es más que trizas. Ese no es de Arquímedes. Estoy reconocible, pero ese es el carnet de Arquímedes. Pues sí que lo ha apalmado. Cógele el carnet de seguridad, busca cámaras. Quizá lo necesitemos. Vale, deberíamos ir a ver la consola de seguridad. Demos un vistazo. ¡Ah! ¿Cuándo vuelve a Arquímedes? Dijo que nos escondiéramos. Hoy no habrá ninguna extracción. Quizás mañana. ¿Cuánto cree que podemos mantener oculto este fragmento? ¡El pantano está plagado de hijos! ¡Ah, pero qué coño! ¿Cómo nos han encontrado? Alguien se adelantó a los granujas y se llevó el fragmento, pero no valgó para detective. Menos mal que tengo esta preciosidad cerquita. Dale a ese botón de ahí. Verás, de vez en cuando un contrabandista necesita soltar su cargamento a toda prisa, así que los granujas usan un rastreador especial. Lo diseñé yo mismo. Con ese pequeñín podemos encontrar un cargamento perdido al otro lado del planeta, pero en este caso vamos a localizar ese fragmento y el traidor que lo robó. Mierda, me había olvidado de eso. Verás, cada granuja tiene un carnet de seguridad como el que cogiste de esa masa sangrienta que era mi agente Arquímedes. Parece que el que mató a mis granujas fue lo bastante astuto como para quitarle sus carnets. Lo bueno es que aún tengo algunos agentes vivos por ahí. Tendrás que conseguir sus carnets para que podamos activar el rastreador de botín. Vamos a empezar con el agente D, es el más cercano. Ponte en contacto con D, yo usaré una línea segura para informar a los demás de tu llegada. Vale. El agente D es un maestro del disfraz y de las trampas. Y un bailarín del copón. No sabes lo útil que puede llegar a ser eso en esta galaxia. Ya lo verás. El agente D se ha infiltrado. Tiene a los hijos de la cámara hipnotizados. Hasta que no le indiques que revele su identidad, esos bandidos no van a mover un dedo. No me extraña, esos idiotas se rindieron ante Tyrine porque nadie los quería ni les hacía caso. Pero esa no es razón para reducir la galaxia a perezas. ¡Eh!